Hola Chivis, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy muy bien. Les traigo nuevos UGC que van a poder conseguir para llenar su inventario. Muy bien Chivis, primero les quiero mostrar este hermoso pelícano, se llama pantalón de pelícano y está súper súper lindo. Miren qué bonito, las piernas están dentro del disfraz de pelícano y sólo tenemos de la cintura para arriba afuera y se ve súper 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 cute. Yo lo consigo sí o sí. ¿Y dónde lo vamos a poder conseguir? Pues es en la experiencia de Little Pet Shop Chivis. Hoy día la experiencia, el creador ha anunciado de que tenemos mañana jueves 6 de junio se lanzará este UGC pero no ha dado una hora exacta de la mañana. Vamos a tener este hermoso pelícano de disfraz o pantalón de pelícano y entonces yo voy a estar muy atenta y les avisaré por el canal de WhatsApp o también puede ser por la comunidad de YouTube. Ok, así es que atentos todos. Pues miren les estoy enseñando, este es el último nivel que abrió la experiencia. Lo compré creo que por 2 millones Chivis, si no me equivoco. Ok, miren aquí van a encontrar muchas muchas actividades. También tenemos esto que es el upgrade, el player upgrade que nos va a servir para mejorar a nuestro personaje y a nuestras mascotas. Pueden ver que yo ya compré el máximo de rapidez del jugador, o sea para que camine más rápido. Y también puedo, todavía puedo agregar más de play radius, es para que las mascotas o poder mandar a las mascotas a hacer misiones desde más lejos. Ok, no necesito estar pegada o muy muy cerca al objeto de la misión para que ellos vayan y la realicen. Y muy bien, entonces en la parte de acá abajo van a encontrar actividades de los otros niveles. Por lo que ven, entonces la recompensa es mucho mucho más baja. En cambio en la parte de arriba donde está la piscina, la recompensa es muy muy buena Chivis. Así es que yo les recomiendo que farmeen en la parte de arriba donde está la piscina. Acá está el puesto para comprar tickets. Dice Coming Zoom, pronto vamos a tener otro nivel que seguro va a costar muchísimo Chivis. Así es que hay que juntar muchas muchas moneditas. Es acá donde yo les digo que farmeen si es que llegan a este nivel, porque aquí las misiones te dan más de mil en recompensa. Ok, y muy bien Chivis, ¿cuánto creen ustedes que va a costar el nuevo UGC de Pelícano? Yo creo que estará costando unos 3 millones o 3 millones y medio. Ok, hay que exagerar un poco, es mejor tener más y que no nos falte. Serán 3 mil unidades en stock, así es que hay que tener una buena cantidad farmeen desde ya para que estén listos, preparados. Y presionen el botón Claim lo antes posible porque estoy segura que este UGC sí se acabará pronto Chivis, no como los anteriores. Y de algunas personas me han estado preguntando sobre los stickers, que para qué sirven, que cómo se consiguen los stickers. Los stickers se consiguen mientras que ustedes van jugando. Miren, aquí me apareció uno, ok, mientras que mis mascotas están haciendo las misiones, apareció un sticker. Y eso se va al álbum, miren aquí está el sticker book. Si junto 30 stickers, 30 de los que me piden, me van a dar estas alitas para volar, 100 mil diamantes o gemas, y también una mochilita con alitas para la mascota, para una de mis mascotas, ok, miren, hay 6 niveles. Yo ya completé de aquí 5 stickers y, por ejemplo, este de aquí me da un collar, 10 mil gemas y una capita de hoja, ok. Este también ya tengo 5 de 5, ahí pueden ver. Y miren, acá tengo 10 mil gemas, una mochilita, un compás, todos son accesorios. Ya le di a Klein, entonces sale el check verde, ahí pueden verlo. No he reclamado aún los otros dos, pero ya está, aún me faltan 3 por completar. Y hay que seguir jugando para que aparezcan estos stickers que me faltan, ok, chivis. Muy bien, entonces ya saben, no se lo pueden perder, ok. Y si quieren más mascotas, como yo que tengo 9, pues le dan click ahí donde están las gemas, el signo más, les va a salir esta pantalla. Miren, pueden comprar también stickers con gemas, hasta 9 stickers. Y más abajo, aquí también pueden comprar para que la mochila o lleven más mascotas. Y esto es lo que yo compré, el Pet Ranger y el Ultimate Pet, que hace que puedan llevar hasta 6 mascotas más. También pueden comprar el doble moneda o el doble suerte, que eso aparece en las cajitas de regalo, pero me he dado cuenta de que ya no es tan seguido. Antes salía en casi todas las cajas, ahora ya no. Pueden comprarlo ahí también. Ahora veamos el siguiente UGC, que es este disco de Hockey Cabeza. Miren qué gracioso, está muy curioso, ¿verdad? Pues me gusta y esa flamita hace como que si fuese el cabello. Está muy simpática, la carita feliz y miren con todo el uniforme de Hockey, se ve realmente bonito. ¿Dónde va a salir esto? Pues tienen que ir a la experiencia de NHL, ok. Y ahí hay un pequeño evento, en realidad es muy sencillo. Tienen que entrar, miren, y ven ese como portal rojo, pues le dan click ahí, ok. Miren, ahí está el disco. Hay mucho, mucho stock, ok chicos. Hay mucho stock. Entran por este portal rojo y solo está desbloqueada la primera opción, que es Nude o Principiante. Los va a teletransportar a un OBI, chicos, ok. Miren, ustedes van a ir. Su contrincante es este fantasmita que está acostado a un jugador así medio fantasmal, ok. Tienen que darle aquí al portón, ok. Y se va a abrir la puerta. Aquí también cada vez que le den ahí al tiro exacto se va a abrir la puerta. Tienen que tener mucho cuidado porque a veces hay como que huecos, precipicios que no se notan. Miren, miren, miren. Tienen que ganarle al fantasmita en la parte de arriba. Hay una barrita con un fantasmita como de Pac-Man verde. Ya, si es que el fantasmita les gana, pues no van a cumplir con el OBI. Ustedes tienen que ganarle. Ahí estamos ya casi llegando al final del OBI. Y listo, gané. Entonces, me aparece la misión con un check verde. Miren, voy a cerrar esto. Nos vamos a acercar acá donde están los premios. Y miren, le damos a la X aquí donde está el disco. Y ya tengo el primero con el check. Ahora solo falta pasar el OBI, pero en versión PRO y también LEGENDARIO, ¿ok? Cuando cumplan con esos dos OBI, ahí van a aparecer los checks y van a poder reclamar su cabeza de disco de hockey. Eso sería todo, chivis. Espero que puedan conseguir los UGCs, que todos están muy bonitos. Antes de irme, quiero darle un saludo muy especial a Dani porque hoy es su cumpleaños. Feliz cumpleaños, Dani. Que la pases muy, muy lindo. No olviden suscribirse al canal, darle click a la campanita, darle like al video antes de irse y dejarme un comentario. Los quiero mucho a todos. Bye, bye.